si lo único nosotros hablando bueno de los signos la comedia y como él logró tomar esta oportunidad para viralizarse no a través de estos medios digitales pero además vienes a la ciudad de miami que traes a la ciudad de miami vas a seguir hablando de signos vamos a seguir escuchando ten eso porque es que nos encanta la verdad hacer esa semejanza esa y creernos que realmente esto forma parte de una realidad claro sí total bueno el show es un show de comedia como un show de comedia tiene mucha ironía mucho humor mucha improvisación mi show que es el que vengo haciendo últimamente que es el que voy a llevar a miami tiene mucho estándar o sea mucho chiste formado formulado escrito desarrollado por años y mucha improvisación mucha impresión desde lo que hago yo con la gente y no que suelo hacer que probablemente lo vieron en mi vídeo donde le pregunto a la gente si vinieron que parejas amigos etcétera y jugamos con sus signos y demás y salen cosas muy divertidas y además yo improviso mucho en general los shows que por ahí llegó y quizás surgió algo de lo que tuvo que ver con mi viaje hasta miami con mi experiencia de haber llegado el show en sí tiene mucha estructura de stand-up improvisado además de chistes e improvisación con la gente es un show muy fresco muy dinámico muy con mucho ritmo con mucha adrenalina que va rápido hay que estar atentos viste que venir con atención porque yo hablo muy rápido y es un show de una hora y media que les prometo risas de principio a fin esto está asegurado comprobado científicamente hace años que vengo haciendo esto y sucede siempre la gente le pasa esto de sorprenderse segundo a segundo minuto a minuto con las cosas que voy diciendo que es en la estructura stand-up era esta cosa de generar risas constantes a través de pequeñas sorpresas todo el tiempo entonces bueno van a ver un show muy adrenalínico vertiginoso de puro stand-up así que vengan con muchas ganas de divertirse de verdad ya verán como terminó el cuento elegí de hecho por eso tengo cortado en la rodilla se han escapado un huevo por cada lado como que es no que el humor puede influir hoy en la sociedad y en la forma en que vemos no de una u otra forma el mundo bueno si hay que agarrarse de algo no que agarrarse de algo porque si no estamos en la nada y mientras más pasa el tiempo y más sabemos cosas y más entendemos cosas y más información tenemos a veces más solos nos sentimos son más perdidos sentimos no es como todo la verdad a veces mientras menos sabemos pareciera que es más seguro no yo estoy de acuerdo en que el avance de la ciencia de la tecnología y todo nos permite más información más responsabilidad y por eso está buenísimo y es parte me parece de nuestra especie tenerle fe a algo tener ganas de que las cosas sean de una manera también para luchar contra una forma de vida saludable y divertida y sana no entonces bueno a mí los signos me traen eso yo me divierto mucho conocidos y con la comedia porque me parece que baja un poco la espuma de la neurosis que nos da vivir en este siglo y te has encontrado de pronto en un estando que hay alguien que se toma demasiado personal y te sale con no sé o que alguna susceptibilidad que hayas tocado herido se haya sentido herido que se yo sí pero la verdad eso me parece que es muchas ganas de llamar la atención muchas ganas de llamar la atención porque si vos venís a un show de comedia pagás una entrada y entendés lo que es un show de comedia y aún así te ofendés con algo no personal y encima como puede ser un signo es porque tenés ganas de llamar la atención no te estás ofendiendo tenés ganas de llamar la atención yo he tenido gente que me ha gritado basta de decir eso de los de géminis tenés ganas de llamar la atención quédate en tu casa ya me escuchaste 20 veces decir cosas de géminis y venís hasta el teatro para decirlo es porque tenés más ganas de llamar la atención que de ofenderte ahora si yo voy a tu casa te toco la puerta y vos decís hola qué tal y yo te digo quiero pasar no te conozco pero quiero pasar a tu casa te estoy ofendiendo estoy rompiendo tus límites estoy rompiendo tu privacidad vos venís al teatro yo te estoy haciendo un chiste con buena onda y se nota son ganas de llamar la atención y bueno de una u otra forma o sea están ahí por ti no porque lo han visto en redes sociales porque sintieron alguna conexión contestando así que no es como que te ofendas porque subiste a una montaña rusa y te pareció que dio muchas vueltas hermano a qué viniste no o sea viniste un show de stand up y te hice un chiste y sí hermano y sí es como ir a mcdonald's y si escúchame no me des una hamburguesa porque me hace una hamburguesa y bueno que andate a comer fideos otro lado no sé esto es lo que viniste a buscar por eso digo son ganas de llamar la atención son ganas de llamar la atención sí o sí indudablemente fe estarás acá en la ciudad de miami háblame de las fechas m latino producciones te trae hasta acá hasta hasta la ciudad cómo van los preparativos ya cuando tenemos acá bueno sí con mi latino producciones estoy yendo para allá con mónica que ya nos conocemos de cuando hicimos otras 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 producciones otros shows esta vez es la primera vez que voy a a miami a hacer función así que estoy muy contento va a ser el 6 de julio en el ib hotel así que muy contento las entradas las pueden conseguir por supuesto en las redes de mi latino producciones en las redes de fecha arroba fe decir unic en instagram ahí pueden entrar a las tiqueteras conseguir ir al teatro también directamente son pocas localidades no quedan tantas así que y falta poquito así que les recomiendo los que a los que vayan a venir que lo hagan ahora o esperen la próxima y muy contento de ir para allá por cuánto tiempo estás te quedas acá en miami yo creo que van a ser dos días dos o tres días no mucho más mucho más porque es un show solo yo en casa tengo una bebé chiquita así que muchos días en general no salgo de gira porque la extraño mucho pero estaré por ahí disfrutando seguramente de shopping también ya que estoy por allá a escucharme tanto 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 hablan de ir al de compras a miami que ya que estoy ahí me voy a tener que traer algo indudablemente fede sirvió con nosotros con fede me toca despedir el programa de hoy recordándoles a ustedes que pueden seguirnos por arroba vtm miami e vtv digital rafa mejillas por supuesto que fede para que se conecten con todo sus mensajes y su comedia si aún no lo siguen y bueno con él me despido hasta el programa de la próxima semana chao fede adiós gracias gracias